Y bueno, expertos de seguridad alertan que el enorme tesoro de datos de más de 500 millones de usuarios de Facebook está hoy día en manos de piratas cibernéticos. Entre la información hackeada se encontraría el número del celular del presidente de esta red social, Mark Zuckerberg. Ni más ni menos. Bueno, los datos fueron robados en enero, pero según Bloomberg, piratas informáticos la publicaron durante el fin de semana en un foro de hackers en el que animaron a la prensa a usar precisamente el teléfono de Mark Zuckerberg para obtener más detalles.